Retro King ¿Cómo es que nadie te ha desangrado, amor? Engañar a la muerte es fácil si tienes todas las cartas Hoy yo tengo la mano ganadora Round 1 ¡FIGHT! ¡Lo siento! ¡FIGHT! ¡Buen trabajo! ¡FIGHT! ¡BIAM! 30 1 2 ¡Suscríbete! ¡Un daño de sangre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fatality... Scarlet wins... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!